Yo te miro y tú me miras, yo me animo si tú te animas Bailando y bailando, tú te me arrimas Moviendo y bailando, choque, choque Yo te miro y tú me miras, yo me animo si tú te animas Bailando y bailando, tú te me arrimas Moviendo y bailando, choque, choque 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 Moviendo y bailando, choque, choque, choque Todo el mundo bailando el choque Todo el mundo bailando el choque Todo el mundo bailando el choque Levanta las manos y suelta el choque Chiquitita y puro grupo 10-4 Yo te miro y tú me miras, yo me animo si tú te animas Bailando y bailando tú te me arrimas, moviendo y bailando Choque, choque Yo te miro y tú me miras, yo me animo si tú te animas Bailando y bailando tú te me arrimas, moviendo y bailando Choque, choque 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 Todo mundo bailando el choque Todo mundo bailando el choque Todo mundo bailando el choque Levanta las manos y suelta el choque Choque Un, dos, tres, chocando Un, dos, tres, chocando ¿Se acabó? ¡No! Un, dos, tres, chocando